¿Qué es el desborde de lluvias? Trabajo de capacitación en las viviendas que están pegadas al río Rima, las urbanizaciones que se encuentran pegadas al río Rima se están realizando trabajo de capacitación. Ellos son los primeros alertadores de que pueda haber un tema de crecida en el río. Ellos están muy cerca del río, ellos pueden avisarnos y ellos saben que tienen que tener sus bolsas de arena en caso de que se desborde. Ellos saben cuáles son sus métodos de educación y su método de comunicación. Cuando sale el boletín nacional avisando que va a haber un tema de temporada de lluvias, nosotros hemos avisado a lo que es la empresa Línea Amarilla, hemos avisado a la municipal del Rima, asimismo avisando a la INDESIC sobre lo que estamos proponiendo. Es decir, un trabajo en conjunto y a la vez que esta empresa Línea Amarilla nos dé a nosotros su plan de contingencia en caso de un desborde. Hasta la fecha tiene un oficio y dos reiterativos si no tenemos respuestas sobre eso. A los oncebundes que comienzan a ponerse aquí en el puente para poder observar el tema de la crecida del río, lo único que le podría decir es que en el distrito del Rima tenemos las defensas ribereñas altas. El tema del desborde tendría que ver por un tema, por ejemplo, en la vía de evitamiento que se va a ir inundada y asimismo afectaría al distrito del Rima que en las partes más bajas. Llámese distrito de Bajo Pontino, tenemos un tema de estar en un límite más inferior que el distrito de Lima, en el tema de altitud. Entonces nos veríamos afectados en esa forma. Después no hay otra forma que nos veríamos afectados. O es que es quizás como el primero de febrero que se desborde el río por Huaycoloro y baje por la avenida Ramiro Pérez Aleynos y nos afecte por el límite de San Juan de Urigancho.